FUT21 ya está aquí chavales y como siempre os digo tenéis abajo en la descripción la mejor página como es U7by y además si utilizáis mi código SPA os hacen un descuentazo, tenéis todas estas opciones para pagar la verdad que es la mejor página y tenéis como estoy diciendo mi código SPA para tus monedas en FUT21 Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y como estáis viendo en el título vamos a abrir recompensas en este vídeo, de hecho ya las he abierto, ha sido en Twitch en directo si no lo habéis visto pues mira lo vais a ver ahora, donde chavales ha habido una suerte increíble 2, Joe Gómez en plata 1, yo no entiendo nada que coño pasa en este juego vamos a verlo ahora, también vamos a ver las mías, a ver que me ha salido y lo único que os pido es que me dejéis un pedazo de like, que me digáis abajo en los comentarios que os ha salido a vosotros y que os suscribáis al canal si no estáis suscrito para más contenido de FIFA 21 Ultimate Team me callo ya, soy muy pesado, no me enrollo nada, os dejo con los sobres y nos vemos mañana chavales jugando FUT Champions en Twitch en directo os espero y os dejo con las recompensas vale, me están amenazando por leer el chat, vale, no sé por el chat, por el micro me está diciendo que le saque Joe Gómez y vamos a sacar todo Rubén chavales, este Joe Gómez de la primera cuenta es dedicado a todo el mundo que está viendo el directo 80 personas, muchísimas gracias a todo el mundo que está pasándose por el directo Joe Gómez, venga va, ahí está ahí lo tenemos, vamos a ver hostia, ensamen, ensamen, esto que es, un examen madre mía oh, camina Rubén no es icono Rubén, no es icono paña, esto que es tío, busqué, míralo tío a ver, por lo menos del Barça, que Rubén es del Barça yo también soy del Barça, claramente busqué aquí la solución a ver, a ver Rubén, de momento, caminante y Richard, ¿y eso es Rubén? bueno, escúchame, espérate Rubén te abre el sobre 99 Primate, que está confinado, tiene mascarilla y todo chavales, os presento, bueno la gente ya lo conoce a 99 Primate, está confinado tiene el virus, vale, la ha pillado, el pobrecito mío le he puesto la mascarilla, porque no me lo pega a mí así que, le va a dar ojo que Rubén, si no le saca caminante, le parte las piernas a Primate ¿esto qué es? ¿icono? Hugo Sánchez, Hugo Sánchez el Primate, madre mía, que estazo el Primate ¡Oh! Dembélé, Rubén, picha y te quejarás y todo, ¿sabes? 54.000 Rubén, está muy bien, está muy bien es papecho frío, ahí está chavales efectivamente, como me pude quedar a 1-1, se le manco, tío con el nabo, no lo vais a ver, bueno, a lo mejor sí, es que me tengo que poner de ahí bien es que lo que tiene es medir 1-40 la estiramos con el nabo, ¿eh? bueno, más que con el nabo, le da con un huevo con el izquierdo, a todo esto vamos a ver camine con el nabo, con el huevo ojo oh no Allison, bien, bueno, buena media, eh a ver, no está mal, con el nabo vamos a ver por detrás y Enderson, doble caminante bueno, y Inks con el nabo otra vez, ha funcionado vamos con el nabo otra vez, oh está más dolido, eh, está más dolido está más dolido camine con el nabo otra vez otro día no somers, tío a ver, también os digo, mis sobres los voy a abrir con el nabo también, claramente vamos a abrir primero los rojitos, ¿vale? vamos a ver los rojitos vamos a ver, venga, un Joe Gomes o un Fede Valverde, ¿no? llevo ya muchos, tío ninguno oh, Joe Gomes, Joe Gomes, Joe Gomes, ahí está, ahí está, chavales ahí está Joe Gomes, que sinvergüenza Tapial, que sinvergüenza todo el mundo es chavales, tapiales, eres un sinvergüenza lo eres, lo eres que asco, tío, que asco yo llevo firme en mi cuenta, básicamente, porque quiero cambiarme a a este hombre, a Militao que lo quiero cambiar ahí y poner la poner la Premier por la parte de la derecha pero claramente a mí no me va a tocar bueno cuatrocientos y pico mil, aún así yo te recomiendo yo te recomiendo que no lo vendas, si es que es intransferible la gente si le sale transferible no venderlo, ¿vale? porque yo creo que va a subir, camina otra vez ¡Eh! 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 ¿Quién hay? ¡Ah, es una mierda! es que iba a decir un nombre de un de un evento, pero es que no sabía cuál era romperreglas romperreglas, ahí está, chavales primeras recompensas de él y de chavales de FIFA 21 en mi canal, ¿vale? vamos a ver, chavales, si merece la pena hacerse élite en FUT Champions o realmente es algo que no merece la pena, que juega te juega muy bien y tal, pero luego lo sabe, no te sale nada, ¿vale? Guerreiro Guerreiro López o el robo el robo, chavales, confirmamos el robo ¡Cabina! no es icono, no es nada, pero es normal además no no oye, bueno pues a ver si o Werner, Sané y el Raúl no juego de FUT Champions que va a ser lo mío que ha ganado la ficha, que tal tonto madre mía pero damos lo mejor que ha hecho también, trotico porque damos el Raúl se carga la casa, camina ¡Eh! ¡Rule Breaker! ¡Rule Breaker! que nada, ni idea ¿por qué, tío? cámara bueno, otro Rule Breaker, ¿eh? no reacciono, ¿eh? no reaction pack sobre The Elite reacciono, reacciono, reacciono reacciono Jao Pedro, ¿eh? chavales, Elite 3 para Elite 3 para Jao Pedro, ¿eh? ahí está se me quita la gana madre mía, madre mía, madre mía aquí vemos el equipo de Tony un equipo que podría mejorar si le sale algo, claramente si no, pues no no, no, el equipo está bien lo que pasa es que se queda un poquito corto ya a esta altura una becha a la altura no está mal pero podría estar mejor siempre y cuando le saquemos cosas ¡ay, Tony! Tony, Tony, Tony Tony, vamos a ver Tony, mi objetivo es sacarte cosas pero si me deja un plata alguno ¿cómo quiere que te saque algo? ¡Camina! ¿o no? Eve, Caminante Eve ¡Oh, joder! Guerreiro ¡Ah, no! López bueno Caminante Eve, López por sus sopes no, estoy hasta el nabo no llores más camina y bifo otra vez va a hacer otra vez el mismo ya verás ¡Eh! ¡Yo Gómez! ¡Yo Gómez, chavales! ¡Yo Gómez! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Plata 1! ¡Plata 1! ¡Plata 1! ¡Plata 1, chavales! ¡Plata 1! ¡Plata 1, chavales! ¡Plata 1! ¡Plata 1, plata 1! ¡Plata 1 y será transferible encima! ¡Ya verás! ¡Será transferible! ¡Y transferible! ¡Qué asco, chavales! ¡Plata 1, plata 1, plata 1! ¡Plata 1, plata 1! ¡Yo ya sé qué tengo que hacer en FUT Champions! ¡Sí, sí! De arriba a abajo ya estoy yo ¡Ahí está, chavales! ¡Transferible! ¡Joe Gómez! ¡Plata 1! ¡Pues ahí está! ¡Pues ahí está! A ver, que yo me alegro, ¿eh? Yo me alegro por los suscriptores que salgan cosas, coño pero luego viene mi cuenta y no toca nunca nada Lo digo yo que me salió barán, ¿sabes? Pues vamos con mi cuenta, chavales Poned todo el mundo por el chat ahora mismo ¿Quién pensáis que van a salir los rojitos? Yo lo tengo clarísimo, la verdad Yo lo tengo muy claro Y mira, tengo plata, tengo plata, ¿eh? Tengo plata en mi sombra A ver si se hace lo mismo que con Tony Y me sale yo como metido Vamos allá, chavales Comentar por favor, todo el mundo ¿Quién pensáis que va a salir? Oro 2, ¿eh? Oro 2, lamentable Soy malísimo, ya lo sabéis Vierreiro Bueno Buena media Luis Alberto, mira A ver Yo sabía que Joe Gómez no me iba a salir, ¿vale? Pero por lo menos 2, media 86 Que me vienen bien No voy a tocar nada Holanda Defensa Mira, tío Me trolea Esta semana no me va a tocar nada Me parece ¡Camina! Bien Por favor Inglés ¿Otra vez Arnold, tío? Ah, no Es la primera que me sale Bueno, ha caminado Bien Ha caminado Bien, Arnold Puede haber cositas por detrás, ¿eh? Por favor que esté Marcus Rafford Por favor Bueno, ha caminado bien